Oh, shit. Oh, but. No, but, but. Ey, de Frankie Gómez. Ey, aquí tirando pa' matar. Aquí chilando con la pana, chingándome la pista como si se llamara Susana. Tu peso es muy leviano, tú estás jodiendo con el veterano. Soy más caliente que el sol en el verano, el rey del truco. Tú andas con tu gata, la dejas sola y te la cuco. Me pide y se lo meto y se lo dejo juco. La música es mi salida, ando ganando chavos por la libra. Yo no soy narco, pero tengo la mejor calibra. Yo no cojo fiao, Frankie Gómez, el que anda sonao. No te pongas bruto ni malcriao. Que te deja como latte, el Coca-Cola aplatao. Tú eres mamao, culero. Yo no miro hacia el suelo, mejor yo me enfoco en el cielo. ¿Qué es lo que quieren aquí tirando? Frankie Gómez, el que ando sonando. Te lo repito, ya tú sabes que yo ando dominando. Yo soy el rey de este mambo, matando la liga como si yo fuera Rambo. Tranquilo, yo ando trabajando en la mía. Lo que me tienen es envidia. Piensan en dejarme atrás, pero es mejor que agarren una silla. Yo ando en el Lamborghini corriendo a las mías. A tu gata. Ella dice que me encanta porque tengo flow estilo NASA. Acá atrás yo desdolando, motivando a toda la raza. Los que me echaron de menos me preguntan qué pasa. Los que me echaron de menos me preguntan qué pasa. I'm better for later, you better ser right now. I'm a better chair, you notice, man. You always gotta have a muscle plan. Muscle plan. Es Frankie Gómez. Tranquilo. Yo ando trabajando en la mía. Lo que me tienen es envidia. Piensan en dejarme atrás, pero es mejor que agarren una silla. Yo ando en el Lamborghini corriendo a las mías. A tu gata. A tu gata. Que me encanta porque tengo flow estilo NASA. Y acrochoso hablando, motivando a toda la raza. Los que me echaron de menos me preguntan qué pasa. Yeah, yeah. Es Frankie Gómez. Dímelo a Cetia. So Real R.A. Urban Company. Brrrr. Tranquilo. No. Tranquilo. 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 Tranquilo.